Una KTM y una Rain Rover, las cortas pasan dentro del club El cuello más frío que un iglú, haciendo las cosas que no hiciste tú Los videos regados ya por YouTube, le quitamos el iPhone en el iClub Le gusta el swag de los tattoos, te pones bruto y va pa'l ataúd Conexiones mágicas que llevan solo el trabajo completo Las escrituras, el pagaré, el papeleo directo Dímelo cabrón, algo no anda bien, déjalo saberlo Ajá, me saliste chota, la boca entonces cosemos Sonándome el Pinky Ring, la baby me tranquiliza Un puff para el feeling, la mente se normaliza De la calle pa' lo free, luego un portada de revista Me sale flow natural, este es más que yo le incita Dímelo a los bobos que quieren narrar, lo ponemos corre flow NASCAR El palabreo lo tienen que mascar, tontos hablan y no son de nada Se quieren lucir, sonamos más real Me elevo sin tenerme que drogar, la L para protegerme del mal El PB todo es rutina normal Sabio como un abuelo, lo kilo en el aire el señor de los cielos Mi progreso le da celo, le molesta ver como lo hacemos Las vijas las conocemos, el ticket lo recogemos Normal que te den celo, yo mismo me escucho y se me apara los pelos Y rojo 27, la platica mi fulete Platico con los billetes, detrás del money parece que un jinete Las aventuras me divierten, amanecer en los hoteles Rodeado de cientos de cuero, que quieren que yo las preñe Y rojo 27, la platica mi fulete Platico con los billetes, detrás del money parece que un jinete Las aventuras me divierten, amanecer en los hoteles Rodeado de cientos de cuero, que quieren que yo las preñe Una KTM y una Rain Rover, las cortas pasan dentro del club El cuello más frío que un iglú, haciendo las cosas que no hiciste tú Los videos regados ya por YouTube, le quitamos el iPhone en el iClub Le gusta el suave de los tattoos, te pones bruto el papá Una KTM y una Rain Rover, las cortas pasan dentro del club El cuello más frío que un iglú, haciendo las cosas que no hiciste tú Los videos regados ya por YouTube, le quitamos el iPhone en el iClub Le gusta el suave de los tattoos, te pones bruto el papá, las nabas Y yo le voy a bajar, de seguir mis sueños y poder lograr Comprarle la casa a mi mai, irme de vacaciones por Dubái Tenemos el INN Spray, la fuerza para dominar El baking soda para cortar, tú me entiendes es rutina normal Esto es pa' la yeka, repartiendo en bicicleta La diablona se hizo la teta, quiere jugar con mi marioneta De la calle a mí me respeta, los patrones y los usuarios Porque de aquí salimos todos, somos del barrio Una KTM y una Rain Rover, las cortas pasan dentro del club El cuello más frío que un iglú, haciendo las cosas que no hiciste tú Los videos regados ya por YouTube, le quitamos el iPhone en el iClub Te gusta el suave de los tattoos, te pones bruto y va pa' la taúd Una KTM y una Rain Rover, las cortas pasan dentro del club El cuello más frío que un iglú, haciendo las cosas que no hiciste tú Los videos regados ya por YouTube, le quitamos el iPhone en el iClub Le gusta el suave de los tattoos, te pones bruto y va pa' la taúd Le gusta el suave de los tattoos, te pones bruto y va pa' la taúd Gracias por ver el video